Hoy voy a probar el maquillaje sin permiso de Arta en 3, 2, 1, 3 Hoy voy a comprar maquillaje sin el permiso de Arta Ja, menuda pringada que se cree que me va a engañar Ay, con esos ojitos no vas a conseguir lo que quieres hoy Porque hoy hay una guerra entre Ari y Arta Pero ya soy más listo Así que comencemos con el plan ¡Hombre, Ari! ¡What's up! ¡Hello! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué pata ni qué pata? Tú sí que tienes una pata y tú una pierna Esto es una pierna Esto cuando me lo corten harán jamón con mis malditas piernas Ali, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, es que hoy tampoco ayuda mucho el tiempo que hace La verdad es que hoy no hace un muy buen día que llegamos para salir Pero absolutamente no pasa nada Porque yo tengo un mega super ultra plan para hoy A ver, ¿qué plan tienes? ¡Ahhh! Una pequeña sorpresa ¿Qué te quiero hacer? ¡Pero, Dani, te pongo que no tiene ganas de la gente! Suscribirse y activarse la larga ¡Eso es! ¡Hacerme caso! ¡A las 8 y 8! ¡Eso es! Para llegar los primeros en el vlog diario a las 8 y 40 Efectivamente, nunca fallamos O sea, llevamos dos mil años haciendo vlog diario absolutamente todos los días ¡Qué pepepepepepepepepepepepepepepepe! Que somos la única familia, la Maximus Squad Somos la única familia que ha estado vloggando más de dos años enteros de su vida Sin fallar ni un solo día Nunca en la vida vamos a fallar porque somos la fucking Maximus Squad Y vamos a super ganos a todos Como por ejemplo, ¿en qué top está nuestro libro de Arta 2? ¡El top número 1! Seguimos el top número 1, Maximus Squad de verdad Y estoy super mega ultra orgulloso En el caso de Ari, que te tengo un plan mucho mejor para ti Para que no estés aquí aburrida Sentada en el sofá como ¡Ay, soy una chica! En el caso de Ari, es que hoy Yo, Franela, Guille y Becario Vamos a ir a unas recreativas Y nos vamos a divertir Entonces, para que tú no te quedes aburrida Yo he pensado en Oye, ¿y si nos llevamos a Ari también para...? ¿Tú sabes? Entonces, ¿quieres venirte a pasar todo lo bien con nosotros o no? A ver, es que voy un poco mal en el cole Pero gracias igualmente ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Que casi me tira Casi me tira ¿Cómo llevas mal en el cole? Pues que tengo que hacer deberes Ah, bueno, no quiero ningún suspenso, ¿eh? Como yo veo, un suspenso ¿Va a dar un castigo a esta señorita? No, 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 no Pues nada, tío Qué asco Ya, qué asco Vale, chicos, esto me va a servir Buah, es que ya veréis Me va a servir un montón Vale, literal que hoy Ahorita está muy raro, tío Es que tiene como mucha ilusión De que yo vaya a ese sitio Con Becario, él y Franela Pero es que creo que se huele algo Él se cree que hay más listo que yo Pero... No, obviamente no Ya veréis que Mirad lo que he cogido Mientras estaba abrazando a Arta Y ahora voy a revisar lo que hay Porque creo que Arta sabe algo De lo que voy a hacer Uy, 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 uy Lo que no sabéis, máximo, squad Es que realmente yo no he quedado Ni con Becario, ni con Franela Ni con Guille para ir a ningún tipo de sitio De recreativas Simplemente te lo he dicho Para ver si Ari de verdad me decía Que hoy va a robarme maquillaje Porque yo lo sé Pero ella no sabe que yo lo sé Soy mucho más lista que tú, Ari Vale está grabando hasta saber que voy a comprar maquillaje sin su permiso joer tío la y cagado pero creo que tengo la solución este salto seguro lo que no es el salto de dejar el pajar y dios va a partir alberto de una pista va a partir al salto dios que pasa vale ya ahora quien ríe que no va a dar cuenta rápido que hasta que ha dicho algo de unos planes para hacer con él por la noche no que va a decir a mí te estoy diciendo que si harta te ha invitado algún sitio para la noche que no sea cenar dormir o cosas así por la noche no no me suena a mí porque donde me tendría que haber invitado a harta por ejemplo a un recreativo estaría guay pero no ojalá tú sí que más no me dejáis solo otra vez tío me quedáis harto tío en serio entonces tú tampoco vas no no se le da para saber ya ya bueno si quieres saber si alguien va a preguntar a ella que se llama mucho mejor últimamente con harta que yo bueno pues nada de cariño me voy a hablar con guillén esto me está empezando a oler muy raro ahora vamos a preguntarle a guillén a ver si sabe algo porque creo que harta sabe algo y yo no la puedo cagar eh guillén que haces aquí aquí esperar qué pasa esperar a quién a harta no sé por qué ahhh vale por las recreativas no? ahhh ahhh sii vais a una supongo sii no sii vais a una recreativas ehhh diría que si sii 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 si va a ser las recreativas sii ¿por? ¿y becario? ¿cómo que es becario o becario? ay pues ¿por qué tantas preguntas? bueno y no puedo preguntar tengo que ser un ser vivo que está todo el día así como tú no estoy aquí tranquilo esperando a arte y veas aquí que se va a ser recreativas aquí va becario que se va ¿qué quieres saber? nada solo tenía curiosidad tío madre mía uy aquí hay algo que no me cuentas ari eh que va guillén tú no me conoces uy que no te conozco si ya te conozco vamos te conozco enterita ya si 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 no bueno pero que querías ¿por qué has entrado aquí en la habitación? ¿y franela va? yo que sé ari ¿qué quieres saber? no sé si va franela no voy yo con harta y está tantas preguntas seguro ¿por qué quieres saber si a franela? pregúntaselo a él ay mira que sigue muy bien guillén tío madre mía no se te puede preguntar nada en esta vida deja de ser tan amargado en la vida por favor si yo estoy aquí del chile esperando déjame en paz máximo squad tenemos una cosa ultra mega super importante que decidir el caso es que de verdad os quería agradecer porque estamos creciendo como una maldita máquina más de 10.000 personas están suscribiendo absolutamente todos los días Max estamos creciendo como un puto cliente en plan así y no solamente suscriptores sino que también en todos los proyectos que tenemos o sea de verdad que es una locura lo que estáis haciendo lo que estamos consiguiendo absolutamente todos juntos tanto con el libro de harta y la invasión máxima fijaros que portada más chula es impresionante top número uno en amazon después de literalmente solamente dos días o sea el libro más vendido en todo amazon españa impresionante muchos de vosotros ya lo habéis reservado lo tenéis en la primera línea de descripción de momento estamos en prevente ya estamos top número uno en amazon pero este libro sale el 10 de noviembre así que reservarlo ya para que os llegue el 10 y empezar a leerlo porque además os voy a estar resubiendo absolutamente todos en instagram y también aparte del libro muchísimas gracias por absolutamente todo lo que estáis haciendo por harta moda que ya sabéis que el otro día sacamos justamente estos diseños tan preciosos que básicamente están basados en más diréis porque hay una camiseta que es justamente blanca con el logo de vive al máximo y detrás mirar esta pasada que chulada y también está justamente en negro fijaros detrás dios mío que guapa que está y diréis harta porque te has basado en más para hacer estas camisetas porque él es negro y blanco es precioso por eso es un princeso y aparte le hemos añadido nuestro color que es justamente esto este es el rojo y básicamente esa es la historia de esas camisetas las tenéis también en la primera línea de descripción porque literalmente se están ultra mega super agotando osea en dos días ya habéis reventado prácticamente más de mil camisetas ir corriendo porque literalmente no llegamos el libro agotado las camisetas agotadas todo agotado osea plan no estáis reventando artamoda.com en días 24 horas decídselo a vuestros padres no os perdáis absolutamente nada el libro, el merch, todas las canciones BOOM el multiverso Arta se está haciendo gigante jajajaja el caso es que tengo un problema muy serio y es que no se donde colgar el cartel oficial de Arta y la invasión máxima porque el primero Arta en el apocalipsis máximo lo pusimos ahí entonces tengo unas cuantas dudas sobre este donde lo pondrías vosotros justamente en esta pared tal que así en plan o lo pondrías justamente aquí que es donde la gaming que yo creo que aquí también puede quedar espectacular así que ponedlo en los comentarios y mañana en el blog vamos a ponerlo donde vosotros me habéis dicho Arta, Arta Dime que estoy aquí con mi princeso Ehhh, bueno Guillebe la verdad es que los planes surgen por sí solos tú y yo, Becario y Franera nos vamos a ir a un recreativo y por cierto, Aris está rarísima conmigo hoy bueno es que me la quiere liar por eso estoy como en el princeso que es la mente más pensativa y me ha dicho oye, vámonos a armar los recreativos todos a disfrutarlo y todo y así nos ahorramos de problemas que Aris se queda aquí, chill y ya está, ¿sabes? ¿y por qué no te quieres llevar a Aris, un recreativo? porque ella me ha dicho que no, por lo cual tú y yo y Franera nos vamos a ir a un recreativo ahora mismo y por último me falta Franera, a ver si esto es un plan de Arta Franera Dime ¿Qué haces aquí? Ehhh, nada porque he visto un montón los comentarios del vídeo de Arta y eso y pone que se mueven cosas y lo he mirado y es que es verdad hay cosas que se mueven, aquí por ejemplo pasa una sombra en esta ventana, estoy mirando que pasa ahí también se cayó una cosa, en el vlog de ayer, no sé bro los columpios el otro día, este columpio se quedó así enganchado, así, escúchame, se quedó así enganchado el columpio y mira eh, mira, para que veas, mira, mira, no hago nada, mira, mira, mira el columpio ¿Cómo coño se aguantaba así el columpio? me lo explicas pero déjale tío ¿A quién? ¡Que lo dejes te he dicho! pero... vamos allá, va, que es, me he venido a preguntarte un poco ahí está súper raro pero a ver, la cosa es, Arta te ha dicho algún plan de algo ¿un plan de qué? pues no te ha dicho de hacer algún plan hoy, por casualidad ¿me lo dices sí o no? que yo recuerde no me ha dicho nada, a lo mejor me ha dicho y no me he enterado, pero no creo porque Arta cuando me dice las cosas me las dice bien y me entero pero te ha dicho algo sí o no, no me estás diciendo eso sí o no no, que no me ha dicho nada no, es que Arta me ha dicho que te irás con él a una recreativa no, 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 no ¿seguro, Franela? ¿no serás tú que eres sordo? no, 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 seguro que no, a mí no me ha dicho nada bueno, pues vale, Franela madre mía, que rara esta Ari, o sea, está súper rara el otro día que si los fantasmas, que si la guija y además, Ari, explicarme vosotros por qué cuando yo estaba aquí con el columpio diciéndole que lo vimos atado, no sé qué, súper rayado dice, déjale en blanco, como refiriéndose a una persona pero, ¿qué hace, Ari? ¿qué hace? de verdad que estas cosas me rayan un montón y yo no puedo con eso y chicos, si queréis que hagamos la guija con Arta y con todo el mundo por favor, os lo voy a pedir, o sea, os lo voy a pedir yo estamos creciendo súper rápido, o sea, literalmente el canal de Arta va por el cielo así que os voy a pedir a todo el mundo que os suscribáis a tope así que chicos, 50.000 likes y todo el mundo déndole al botón porque es totalmente gratis guste o no os guste, chicos ahora mismo nos vamos a ir a competir a una sala de recreativos ahí, 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 voy a ganar yo voy a ganar yo es una buena sorpresa pero antes mirad lo que todo el mundo nos pusisteis en los comentarios que os disteis cuenta del blog donde dormíamos en la caseta del calvo estábamos todo el mundo durmiendo y mirad lo que pasa de repente suena algo y Ari se levanta se queda súper mega ultra rayada la pobre Ari coge la cámara para bloguearse y se va al columpio de repente dice cállate con quién está hablando en plan real, qué cojones y mirad madre raro what the fuck esto no me está enamorando mira, mira, hace cosas como muy raras empezamos como un otro día, tío no quiero tener otra tarea de ansiedad, sabes y de repente se va con quién estaba hablando yo hoy he escuchado una cosa sospechosa estoy muy rayado pero bueno vamos a las recreativas ya vale chicos pues ya ha llegado la noche ha llegado mi momento y os voy a explicar un poco mi plan básicamente me van a meter en el maletero del coche y se van a ir a hacer la recreativa entonces me voy a meter aquí y cuando ellos estén yo voy a salir del maletero y me voy a ir pitando para una tienda de maquillaje espero que esto por favor se haga bien así que pues nada hay que meterse aquí a ver vamos a intentar hacer uno de estos vale perfecto wow 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 ahora toca esperar a que vengan wow chicos pues ahora me tengo que aguantar todo el viaje o sea literal aquí en un maletero no sé como de aquello que sé pero si quiero maquillaje tengo que hacer esto la verdad ostras 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 vale 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 están yendo están yendo ahora sí que sí 100% vale pues aguantar aquí todo el viaje chaval vamos a ver vale 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 pues creo que ya han llegado sí 100% ya han llegado incluso se escuchan coches del vale maría está ahí corre para que no me vean claro y bueno chicos ya hemos llevado el semántico y a ver si hay pero la verdad es que hay muchas cosas que hay que decir vale pues me pillaré y es que está bonito y es pequeño por ahí no viene lo que tiene la de cosas es este, pequeñito bueno es que no me entero de nada porque nunca me han dejado de jugar esto y yo tengo una tarjeta mía pero nunca me la he dejado de jugar así que vamos a ir y se lo voy a escuchar pues ahora me lo cojo así sabe perfecto Mariko y ahí si yo también compro una brusa así que vamos a ver que mola la verdad es que ha sido muy divertido las recreativas así que hemos llegado y nada vamos a ponernos a trabajar vale pues nuestro plan ha ido maravilloso y fenomenal y os estoy super emocionada de verdad es la primera vez que compro yo maquillaje mejor me la he cambiado un poco y la primera vez que me lo voy a poner y no se ni como se usa pero esta de super motivada la verdad no me lo creo cálmate y ahora ves al baño a ver vale básicamente os voy a enseñar eyeliner bueno no se como se utiliza esto pero se que es para los ojos esto es una brocha que más me he cogido también un pintalabios típico y también que era un rímel madre se utiliza estas cosas madre mía el rímel como lo use me lo voy a aclarar en el ojo que os apostáis que os apostáis así que hay que ir con precaución vale encima tengo que ir rápida así que Alberto vete pitando ya ahora yo voy a grabar con el móvil y me maquillo rapidísimo porque si no harta sospechará que estas conmigo oye y Ari donde esta Ari vale vamos a empezar primero con la brocha vamos a empezar paso a paso vale a ver como se da esto no lo quiero romper no lo quiero romper lo que viene dentro que Ari es una inteligente y lo va a romper ostras que viene esta monso plástica vale 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 confíntate vale 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 no se da igual se lo que he cogido pero no se lo que estoy abriendo asi que Ari dios hola que que te pasa nada que llevas encerrada ahi 10 minutos que pasa estas bien si si tranqui no es que yo pregunto si es que llevas ahi vamos nunca has estado tanto en el valle de encerrada harta vete es que no se es que conozco la voz de Ari si que me estas engañando que pasa que te estas lavando el pelo o que si la cara como te estas lavando la cara si no has escuchado el grifo si ya bueno creo que lo mas facil para descubrir si me esta mintiendo o no me esta mintiendo es irme justamente a la ventana de ahi si la tiene encerrada las persianas significa que de verdad esta en el baño esta haciendo son cosas que se ven en cambio si las persianas están subidas significa que me esta mintiendo y no estoy haciendo nada de lo que me esta diciendo bueno creo que ya se lo que es pero no me voy a hacer porque seguramente no lo ves asi que mirad mirad ahi sale luz eso si creo que las persianas no estan cerradas significa que me esta mintiendo que bonito bueno y luego el tío que es lo que va a hacer mas ilusión que ya se lo que es 100% oh dios que preciosidad por favor apreciate esto vale a ver esta como hablando a algo tío vale asi que voy a probar el maquillaje sin permiso de harta en 3 2 1 que hacen aqui? no que haces tu con el maquillaje? es de martina a ver harta por favor es de martina esto es de martina? te digo yo que esto no es de martina si no es de martina si es de martina ah si es de martina y mira lo que hay aqui ajá 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 mataro españa compra hecha a las 9 y media que es cuando nosotros estábamos en las malditas recreativas aria en serio? no vale aqui la pregunta es como has llegado hasta tan lejos sola? a ti no te importa tío madre mia siempre con los demas en serio ari? en serio? real mas justual que estoy flipando estoy pero flipando al puto maximo osea que ari casi se maquilla sin mi permiso Estamos entrando a la edad del maquillaje Y la verdad es que os digo que esto no me gusta Ya os he dicho mi opinión sobre el maquillaje Es que tiene 10 años, ¿sabéis? Que por una parte la entiendo Pero por otra parte me da bastante, bastante, bastante Miren, que se aficione a esto Y que empiece a ponerse un montonazo de maquillaje Porque es malo para la piel Y Ari tiene la piel súper mega ultra reactiva O sea, fijaros cuántas cosas se ha comprado 44 euros en 4 cosas, ¿en serio? Vale, maquillaje es caro de cojones, ¿eh? Real, Maximo Squad, de verdad Comentadme en los comentarios si realmente creéis Que Ari se debería de maquillar o no ¿Ari? ¿Ari qué? ¿Eh? ¿Cómo has llegado tan lejos hasta ahí, Ari? No te lo voy a decir ¿En serio? Sí ¿La vas a poner así conmigo? Sí Pues nada, pues yo también me voy a poner así contigo Así que nada, Maximo Squad Vamos a acabar el vlog justamente por aquí Porque Ari está ahora mismo súper mega ultra borde conmigo Es una niña de 10 años que se ha ido, literal, a 50 kilómetros de casa Que nosotros hemos ido con coches a ver cómo ha ido ella Sola, literalmente, le podía haber pasado de todo Es ahora mismo Es que es de noche Por lo cual, Ari, eso sabes que va a tener un consecuente castigo Lo sabes, ¿verdad? Mira, es cómo ha ido, no me lo dirías Pues entonces vas a ser castigada igualmente Joder, tío Madre mía Te quejo por todo No, no me quejo por todo Es que no puedes hacer eso teniendo 10 años que te puede pasar de todo por la noche, Ari No, porque es un tío de 18 años que yo me puedo defender y tú eres una niña pequeña que te pasa cualquier cosa y me muero Pero bueno, sigue ahí picada, sigue haciendo lo que tú quieras y sigue sin entender las cosas tal y como son Es que le puede haber pasado de todo Así que vamos a ver el blog justamente por aquí Como siempre digo, seguimos top número 1 en Amazon En el segundo libro que hemos publicado Ya están casi prácticamente agotados en Amazon Así que ir corriendo a la primera línea de la siguiente descripción Y también tenéis en artamoda.com Estas dos pedazos de camisetas La de vive al máximo Qué pedazo de diseño en blanco Y también la tenéis justamente en negro Así que lo tenéis en artamoda.com también en la segunda línea de descripción Y como siempre digo, yo soy Arta Dale un pedazo de like Suscribiros acá que es totalmente gratis Ya somos más de 3 poquimillones en un poquimaxu squad 8-40 absolutamente todos los días Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo Soy del iceberg puto, amo Soy del iceberg, nadie puede conmigo